Aristipo en el debate Dominicanos, su programa Aristipo en el debate Siempre con un tema interesante No tocaremos nunca temas de poca importancia Porque usted tiene un tiempo limitado y valioso Y por lo tanto tenemos que dedicar el tiempo A tratar los asuntos que transforman Y que tienen que ver con la marcha de nuestra sociedad Aristipo en el debate en Amapola TV Le pide que se suscriba Si aquel o si usted no lo ha hecho Suscríbase ahora donde dice suscribirse Y también toque la campanita para que le avisemos Que el programa ha llegado Entramos en materia La senadora del Distrito Nacional La señora Faride Raful Ha propuesto Y lo peor es que fue aprobado En primera instancia O primera lectura Como se dice en términos legislativos Un proyecto de ley Mediante el cual será obligatorio O sería obligatorio Vacunarse de nuevo Vacunarse de nuevo contra el COVID-19 Oiga esto Usted se ha vacunado tres o cuatro Tal vez hasta cinco veces Contra el COVID-19 En el caso de este servidor Lo hizo tres veces No lo haré más Y no lo haré más Porque ya ahora Yo no lo sabía Pero lo sospechaba Se está estableciendo Por parte de los norteamericanos No en Cáncara Reina Ni en Ni en Tábala Riva No, no Los norteamericanos Que las vacunas Que nos hemos aplicado Pueden crear problemas De orden cardíaco De orden cardiológico Que podrían traer Consecuencias dañinas A nuestra salud En esa materia La materia Por supuesto Del corazón Oiga que cosa Uno ha visto morir gente Relativamente joven De ataques cardíacos Siempre ha ocurrido eso Por supuesto Pero como que últimamente Son tan frecuentes Que uno se pone Como el merengue aquel Se pone chivo Con respecto a las vacunas Del COVID-19 Bueno pues esta señora La senadora del distrito Propone y se le aprueba Que sea obligatorio Vacunarse con la nueva vacuna Que se supone viene Contra el COVID-19 Una pandemia Que la propia Organización Mundial de la Salud Ha declarado Extinguida Controlada Claro Hay casos de COVID En todas las partes del mundo Y aquí también Por supuesto Pero ya no es Una pandemia O sea una epidemia Mundial Ya no lo es Y entonces Que resulta Que esa propuesta De esta señora Legisladora Del distrito nacional Se supone Que sería La más importante De los legisladores Porque es la capital Que representa Se dispara Con una ley Que a todas luces Es inconstitucional Usted no me puede obligar A mí A que me vacune A que me inyecte Ningún tipo De vacuna De ninguna clase Porque eso no puede ser Por obligación Debe ser por conciencia De cara a quien Y sobre todo Y sobre todo En este caso Del COVID-19 Que ya uno se ha vacunado Un montón de veces ¿Dónde anda La legisladora Senadora Del distrito nacional? ¿Dónde está su cabeza? Una señora Que hablaba tanto Cuando era diputada En el cuatrienio pasado Y antes también de eso Porque ella fue diputada En dos periodos Una señora Que no se callaba Nunca Dándole candela Al gobierno Del PLD Criticando Sobre todo Los préstamos Y ahora ella es La que preside La comisión Que solamente Tiene que recibir La propuesta De préstamo Y está Automáticamente Aprobada Y sugerida El pleno Del senado Para su aprobación ¿Qué le parece? Esa contradicción Una cosa Con guitarra Y ahora ella toca Con violín Ahora la prueba Todo Pero además Tanto que criticaba Aquello Lo otro Lo demás allá Y hoy se le ha puesto El sobrenombre De la muda La muda Porque no habla Cuando hay que decir Por ejemplo De la delincuencia Tanto que hablaba Que la gente No estaba tranquila No podía salir de su casa Con el miedo Con el temor Con el terror De la delincuencia Ahora es que hay Y ahora es que hay Pero ella está muda Ella no habla Esa señora Está en la cuerda Floja En su propio partido Nadie puede asegurar Hoy en día Que va a ser Otra vez candidata A repetir Como senadora Está en la cuerda Floja Todo lo que se dice Es que hay un supuesto Señor Aliado De ese partido Que va a ser El candidato Del PRM La plaza Está reservada Desde luego Eso lo veremos Está en la cuerda Floja Y óigase bien Ahora Escuche esto Acaba de pasar La convención De su partido El PRM Y ella No fue capaz De ayudar A su hermano Del mismo nombre De su padre El padre de ambos A ser candidato A regidor Oiga bien Y que senadora Del distrito Es esta Eso es Evidentemente Un avance De la película Que se dará El 19 de mayo Cuando si ella Va Finalmente A ser candidata Será Irremediablemente Derrotada Pero El tribunal Constitucional En el caso Poco probable De que la cámara De diputados Convierta en ley Ese proyecto Para obligarnos A todos A vacunarnos Tendrá la palabra Y seguro Que va a declarar Si se convierte En ley Ese adefesio Como inconstitucional No cuente Con eso Señora muda Señora Senadora Que no va a repetir Santiago de los Caballeros Es un ejemplo Vivo Constructivo Tangible Somos una ciudad Humana Alegre Moderna Justa Funcional Santiago Santiago es orden Limpieza Santiago es cultura Santiago es deporte Santiago es juventud Santiago vibra Santiago orgulloso Aquí nace el futuro De la patria El nuevo Santiago De corazón Para todo un país Santiago orgulloso Aristipo en el debate Tendrá Tendrá Tendrá